Antes de ser una superestrella como lo es ahora, Anya Taylor-Joy deslumbró con dos películas de terror que la pondrían en el foco de los fans del género. Una, todos lo sabéis, La bruja de Robert Eggers, y la segunda, esta pequeña película de ciencia ficción opresiva donde conocemos a una inteligencia artificial muy poco predecible. Morgan es un androide creado desde una corporación tecnológica al que conocemos con cuerpo de una joven adolescente pero con la conciencia real de tener cinco años de edad. Temerosos de su verdadero potencial y su verdadero poder deciden encerrarla y continuar estudiándola mientras la mantiene empresa en el interior del laboratorio. Como os imaginaréis si no la habéis visto, pues se va a acabar liando. Con un parecido notorio a la genuina ex-maquina pero versión más loca y cercana al terror Morgan da lo que promete con un buen elenco de actores y un inteligente avance. Por cierto, gente, pasaros por la página de Pampling que tienen todas las camisetas a 10 pavos y si además introducís el código bicho14 cuando vayáis a comprar os llevaréis un regalito bastante especial. Así que, seáis de donde seáis, hacen repartos a todas las partes del mundo, échale un vistacillo que tienen cosas guapísimas. Tenéis el link en la descripción. Cuando Netflix todavía estrenaba semanalmente películas interesantes distribuidas en exclusividad en ella, solíamos encontrarnos con alguna sorpresa que tocase el horror. Una de ellas, y posiblemente de las más diferentes, nos llevaba a un futuro gris y devastado hasta una instalación donde conocer a una joven criada en cautividad por una madre robótica bastante suya. A Young Mother nos traslada justo ahí, a una especie de refugio subterráneo tecnológicamente avanzado en el que vemos como una adolescente vive en soledad siendo cuidada por una inteligencia artificial mecánica la cual educa y se encarga de esta primera. Pero la aparente tranquilidad se va al traste cuando entra en escena un tercer personaje, una mujer interpretada por Hilary Swank que va a contarle cosas que desconocía la chica, cambiando por completo la concepción que tenía del mundo, de la vida y de absolutamente todo. Algo que no le va a gustar nada a la mamá robot. Original en su escenario, en el misterio detrás de su argumento, potente en su desarrollo y en su gran mezcla de géneros. Hay que reconocer que generar tensión con un solo personaje durante casi toda una película es complicado, pero cuando se hace bien son especialmente angustiosas. En este híbrido de terror y movidas científicas inesperadas se cuecen la locura y la paranoia de un hombre encarcelado sin saberlo en su propia investigación. Minor Premise es una claustrofóbica y profunda producción donde, más allá del miedo y del mal rollo que da a ponerse en la piel del protagonista, lleva bastante carga filosófica y metafísica que trasciende la ciencia ficción. Porque la peli nos mete en un laboratorio con un neurocirujano dispuesto a probar su propio invento, una máquina capaz de meterse de forma novedosa entre los entresijos de la mente humana. Lo que le va a tocar ahí dentro supone un alucinatorio trayecto de idas y venidas donde descubrir secretos que guarda en su cerebro. Funciona como acertijo constante y como historia con sus propias leyes siendo complicada y una prueba de nervios para el espectador que va un poco más allá atreviéndose por caminos argumentales no tan explorados. Si os molan pelis como Primer, lo pasaréis en grande. De las que hacen mucho con muy poco. Una idea clásica pero renovada de manera fresca y original envuelta en una riqueza visual y un apartado técnico absorbente que te hace meterte de lleno en su historia. Elizabeth Harvest nos propone una trama en la que una mujer recién casada se muda con su marido multimillonario a una lujosa y enorme mansión. Todo está a su disposición pero solo le pone una pequeña traba. Hay una habitación a la que no puede entrar. El secreto que el adinerado dueño de la casa guarda puede llevar a la locura a la protagonista la cual realmente no sabe con quién se acaba de casar. Con una historia que recuerda irremediablemente a la Rebecca de Hitchcock o al cuento de Barba Azul el toque añadido de la ciencia ficción y el no saber el siguiente paso del guión sabe poner nervioso a cualquiera. Además, esconde más de una lectura y mensajes ocultos que no te arrepentirás de descubrir. Una de las más actuales y posiblemente desconocidas de todo el vídeo. Una que lleva al límite una idea ya no tan irreal o tan imposible y que quizá por su claustrofóbico escenario y lo difícil de hacer frente a él es una opción muy original y siniestra con inteligencias artificiales de por medio. Periferal es una producción independiente de bajo presupuesto pero cuidada en todos y cada uno de sus apartados. Fotografía, dirección, interpretaciones, ambientación... ¿De qué va? Una escritora con bloqueo mental y falta de inspiración sobre todo debido a su estado anímico y al momento complicado que atraviesa sentimentalmente decide utilizar un software novedoso que le ayude a comenzar su nueva novela. Cuidado con el chat GPT. Poco a poco se da cuenta de que el cerebro tras esa especie de inteligencia artificial es mucho más complejo de lo que creía y puede tener objetivos que van más allá de la herramienta para la que está programada. Paul Hyatt, el director de The Seasoning House y Howl consigue con muy poco dar miedo y hacernos reflexionar en una historia donde la ciencia ficción y el terror psicológico se dan la mano y explotan. Como os he avisado en el título y como ya hemos visto este vídeo está cargado de películas que pueden volarte la cabeza gracias al lado más extremo de la ciencia ficción pero pocas os van a dejar más pensativos y perdidos que visitante. El debut en la dirección del largometraje de Alberto Evangelio nos lleva hasta una casa de campo en un pequeño pueblo junto a una mujer que no anda en el mejor momento de su matrimonio. Decidida a pasar unos días lejos de todo lo que encuentra allí no es normal. Y aunque no quiero contaros mucho de lo que va a ocurrir por si no lo habéis visto aviso de que nada es lo que parece. Porque la realidad o lo que cree seguro comienza a tambalearse cuando la presencia de algo perturba todo llenándolo de fenómenos extraños. Una caja llena de sorpresas sin más, totalmente impredecible que juega con el tiempo, el espacio, la percepción del yo como individuo tiene ideas brutales y todo está contado de manera frenética y acorde a su expansión en cuanto al apartado sobrenatural que no deja de crecer con un montaje muy acertado y una buena dirección más desconocida de lo que se merece, sin duda. Si os molan las pelis de gente encerrada y que tienen que ir resolviendo acertijos para evitar palmarla al más puro estilo Cube disfrutaréis como locos la que estáis viendo en pantalla. Círculo nos mete junto a 50 personas en una sala en la que a tiempo real uno a uno van muriendo aunque realmente se van matando entre sí. El objetivo de la macabra situación a priori es descubrir quién es el asesino dentro del surrealista escenario y evitar ser el siguiente votando incluso quién será la próxima víctima. Pero cada dos minutos alguien cae irremediablemente. De pie sobre un círculo en el suelo del que si salen morirán pero si no también. Saircrawl es una intensa cinta que no da respiro y que no podemos dejar de ver y por supuesto con sus sorpresas giros un final capaz de dividir al espectador entre pesadilla en el Mestreet y la serpiente y el arco iris el maestro del horror Wes Craven llevaría al cine la adaptación de una novela bastante turbia en cuanto a concepto y a las ideas que propone la peculiar amiga mortal de Diana Hensel una especie de Frankenstein al que de hecho homenajea pero actualizado donde un joven con grandes conocimientos de electrónica y mecánica se muda a un pequeño pueblo en el que enseguida conecta y se hace muy amigo de su vecina. La desgracia llega cuando ésta muere a manos de su cruel y abusivo padre psicópata lo que dará inicio a la peligrosa idea del protagonista de intentar devolverle a la vida instalándole un chip en el cerebro. Una vez más como nos ha demostrado la historia y las veces que se ha probado el hacer regresar a alguien del más allá la cosa no sale para nada bien y la joven despierta siendo alguien totalmente diferente en un estado extraño de conciencia controlada por el artefacto artificial alojado en su cabeza. Peli muy ochentera con un muy buen ritmo buenos efectos y una de las escenas más míticas de la década con un balón de baloncesto y una señora pegada a una pared ¿la habéis visto? A veces es increíble a día de hoy como las buenas ideas y la manera de ejecutarlas pueden superar al nivel de presupuesto con el que se cuenta Brightwood Contar su argumento es extremadamente complicado y sería peligroso ir más allá de lo debido así que nos quedaremos en que una pareja joven sale a correr por un parque próximo a su casa y bueno luego suceden cosas Sé que seguramente querréis saber más pero merece mucho la pena meterse dentro de ella y dejarse llevar por su interesante planteamiento Si os gustan los cronocrímenes coherence triangle ya sabéis el tipo de producciones a las que me refiero encontraréis en Brightwood un exponente de las paradojas y las movidas temporales locas muy muy fuerte Además no puedes dejar de pensar qué harías tú en una situación como esa y es terrorífico Una de esas joyitas poco recordadas de comienzos de los 90 que sin ser ni mucho menos una obra maestra mantiene ese aura especial que se percibía ya hace años tanto en su argumento como en su estética Hardware es una rareza de loca historia en la que se nos presenta un futuro distópico prácticamente post-apocalipsis donde el ser humano se gana la vida como puede comerciando con lo que sea en este caso sobre todo con chatarra donde derivado de la búsqueda de algo de valor en ella vamos a conocer una máquina violenta y destructora una especie de robot sin control y con tan solo el objetivo de sembrar el caos Mark 13 Sin duda una producción muy curiosa y que recomiendo mucho conocer si no la tenéis vista basado en Shock un pequeño relato ilustrado de 1981 aparecido en Judge Dredd Annual escrito por Steve McManus y Kevin O'Neill la movida fue que los creadores de la peli no indicaron absolutamente nada de donde procedía la trama que desarrollaron ni de donde cogieron la idea y después de juicios y movidas ambos autores aparecieron como creadores de su argumento y de la concepción original además de su original propuesta todo lo que plantea y como lo plantea lo convierte en algo atípico y tremendo con conceptos muy potentes Radius nos deja en un frío y gris lugar en el que un hombre que no recuerda absolutamente nada despierta y observa como cualquier ser vivo que se le acerca acaba muriendo de forma súbita e inexplicable tan solo la compañía de una mujer de la cual tampoco se acuerda es capaz de anular ese devastador efecto encontrar respuestas y permanecer juntos será el punto del que parta esta triste y atrevida historia llena de giros y sorpresas si superáis el primer tercio de película os vais a encontrar con una gran obra a tener en cuenta que no se os irá tan fácil de la cabeza hay películas que a pesar de que el paso del tiempo a niveles visuales y de efectos especiales les trate regular consiguen conservar cierto encanto y ser igual de disfrutables que en el momento de su estreno si además cuentas con un protagonista a la altura de Peter Weller el mítico Robocop original también ayuda a ello un planeta lejano un futuro con mala pinta y unos seres robóticos y extremadamente inteligentes destruyéndolo todo Screamers es una de esas pelis de los 90 bastante olvidadas asesinos cibernéticos se llamó por aquí donde un grupo de soldados en un lugar situado a años luz de la tierra devastado por múltiples guerras a lo largo del tiempo tienen que luchar contra unos androides inesperados que aparecen debajo del suelo unas máquinas rápidas fuertes y muy listas que van a ser el motivo principal del interés por el film de ciencia ficción que coquetea con el terror el thriller y la acción dando forma a un divertimento casi serie B que utiliza sus recursos de manera brillante eso sí por favor huid de la secuela del 2009 que es terriblemente terrible las tramas que parten desde la premisa del ser humano siendo expuesto a experimentos desconocidos siempre me suscitan un interés especial Double Blind no iba a ser una excepción poniéndonos a un grupo de personas siendo víctimas de una prueba en la que una farmacéutica usa a estos como conejillo de indias para su nuevo medicamento aún en fase de desarrollo el título resume bastante la sinopsis un doble ciego es cuando en el terreno de experimentos farmacéuticos de este tipo tanto el doctor encargado de administrar la dosis para ver cómo funciona como los participantes ignoran la cantidad y el que concretamente van a utilizar ya suena peligroso de por sí pues lo que sucede es todavía peor porque todo lo que se creía controlado se va al limbo transformándolo en una cruenta y macabra lucha por no perder la vida entre imágenes y sucesos que no saben ni a qué realidad pertenecen va muy a saco desde que empieza sin perder el tiempo además la atmósfera y la manera de elevar el terror cuando se dispara la pesadilla son perfectas muy funcional pasará desapercibida tristemente dentro del género pero intentar no perderla de vista una de esas maravillas ocultas de los 90 que se resistía a aparecer por el canal tenía que hacerlo en un top como este porque si cogemos una idea tan disparatada como un videojuego de realidad virtual capaz de asesinar tenemos algo tan nostálgico y diferente como brain scan o juego mortal viaje interactivo como se le llamó por aquí en una época en la que los videojuegos se comenzaban a convertir en lo que son hoy en día con el nacimiento de la primera playstation la nintendo 64 o el avance gráfico en los títulos de pc era el mejor momento para que naciese una locura tecnológica como esta un joven que adquiere la experiencia más terrorífica en cd room y que va más allá de lo que podría esperar con edward farlong de protagonista la estrella noventera de terminator o american history x y un villano carismático y pasado de vueltas llamado trickster que no olvidaréis un slasher sci-fi con mucho mucho encanto el último gran fenómeno del cine de terror viral gracias a las redes sociales a su tremendo bailoteo y a una campaña de marketing muy inteligente recaudando una barbaridad no podía quedarse fuera de este top porque aunque la película es un poco lo que esperas de ella hay que reconocerle que resulta entretenida es bastante dinámica y divertida y aunque le falta terror quizás la mayor pega que tiene creo que verla y más en el contexto actual del tema que estamos tratando merece la pena sobre todo si pilláis la versión sin censura que no cambia radicalmente pero lo mejora todo más me gana la chaki del siglo XXI el robot con planes propios y programado para hacer compañía a los más pequeños que terminaba desatando una espiral de muerte a su alrededor lo dicho es una peli que no revoluciona nada pero que se deja ver bastante bien a pesar de algunas idas de olla bastante potentes y su falta de ese puntito que le acercase más al género me interesa saber qué pensáis de Megan ¿os gustó? llega el hermano mayor y todavía más chungo de Megan una nueva versión del tema IA con malas ideas que pasan de servir al humano a rebelarse contra él nada nuevo pero capaz de ofrecer entretenimiento nervioso durante hora y media Tim un robot específicamente diseñado para ayudar al humano en cualquier tipo de tarea doméstica Georgina Campbell que comienza a ser una cara recurrente en el cine de terror trabajando para la industria de ingeniería artificial responsable del androide se muda a una casa en el campo junto a su marido con la inestimable compañía de Tim que ya viene conectado con todos los sistemas informáticos de la moderna vivienda imaginamos lo que va a suceder una especie de episodio de Black Mirror funcional y muy dinámico donde las buenas interpretaciones incluida la del robot ayuda a que todo llegue a buen puerto una versión más tirando por el lado comercial de lo que podría ser Ex Machina localizada en ese remoto lugar donde el villano es el verdadero protagonista sorprendentemente entretenida y con la tensión hacia arriba constantemente una obra maestra y referente para toda la ciencia ficción que vendría después con un maestro como Ken Russell a los mandos director de la diabólica y genuina de Devils los niveles de surrealismo y de imágenes perturbadoras a las que llega Altered States consiguen que perdure en el tiempo y siga siendo una gozada para los sentidos una compleja película llena de introspección en un viaje onírico a lugares de la mente grotescos prácticamente de pesadilla que ni la imaginación es capaz de llegar a dibujar un científico obsesionado con la mente y como según él puede llegar a ser capaz de almacenar información de maneras que traspasan la lógica temporal convencido de que allí se encuentra la respuesta a saber de dónde venimos y a nuestro más lejano pasado pone en marcha un experimento sensorial y alucinógeno sin retorno donde llegará a presenciar rincones que jamás hubiese imaginado una pedazo de joya temporal que no debes dejar pasar si de robots asesinos hablamos una de las que primero se me vienen a la cabeza es esta la vi siendo crío seguramente por televisión una locura que daba bastante mal rollo en su momento y que no da tregua mostrando un escenario propio de una ciencia ficción posterior primer largometraje de Stephen Norrington director de Blade o de la liga de los hombres extraordinarios una fábrica de armamento una empresa en la que están sucediendo cosas extrañas y algo para nada natural que va a matar a todo el mundo Death Machine es otra de esas joyas de los 90 muy poco recordadas por el público en la que se nos muestra como un ingeniero bastante extraño y con ideas reguleras consigue crear una máquina perfecta mitad humana mitad robot en clandestinidad haciendo que se vuelva en contra de los trabajadores de dicha empresa armamentística la cual cuenta con la vanguardia tecnológica y más futurista del mercado pero el personaje en cuestión tiene todavía una criatura más terrible a la que despertar y poner aún más en peligro las instalaciones maravillosa película que serviría como inspiración para mucho de lo que vendría después en esta temática y en los géneros que toca volvemos a pelis con un solo protagonista esta vez Lily Sullivan a la que vimos en Evil Death Rise es capaz de sostener algo tan espectacular como intimista en la manera de reflejarlo donde algo inaudito y único da rienda suelta a una sucesión de perturbadores acontecimientos Monolith una periodista con una carrera en declive dirige un podcast para continuar contando historias y sucesos a través de este la aparición de un misterioso objeto le llevará a pensar que hay mucho detrás de él secretos que incluso pueden cambiar la historia del planeta la propuesta australiana de Matt Baisley destaca por meterte de lleno junto a la prota desde el principio en un medio tan poco visual como es el del podcast donde poco a poco las conspiraciones sobrenaturales se mezclan con lo emocional y lo sentimental de la mente de esta haciendo de Monolith un viaje verdaderamente hipnótico una gozada desenredar lo que esconde este relato que aunque no lo parezca consigue poner la piel de gallina con el paso de los minutos con una narrativa que se desenvuelve de forma sencilla y directa gran ambientación extraordinario sonido y la dirección sobria que le viene de perlas a la historia es una rareza que espero se hable de ella bastante y si podéis y os van estos temas creo que os puede conquistar creo que es muy difícil debutar en el cine con una ópera prima como la que llevó a cabo Alex Garland un primer trabajo soberbio posiblemente todavía el mejor de su carrera y eso que también son suyas Aniquilación Omen o la pedazo de serie Debs y que con tres personajes y una localización idílica e inolvidable comenzaba una terrorífica historia llena de lecturas y matices Ex Machina un excéntrico científico multimillonario invita a uno de los empleados de su empresa a pasar un fin de semana a una casa remota en mitad de la naturaleza una instalación perdida entre las montañas donde presentarle y mostrarle un proyecto en el que lleva mucho tiempo trabajando Eva un androide con inteligencia artificial super desarrollada con aspecto humano a la que mantiene en cautividad mientras investiga con ella lo que va a suceder durante esos días va a ir transformando la tranquilidad en una inquietante y cerrada historia donde van a entrar en juego varios factores que acabarán por estallarlo todo superlativa en actuaciones en puesta en escena en dirección y no deja indiferente mi favorita en el tema turbio con IAS que tienen muchas cosas que decir un millón de gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí apoyando esto si os quiere una barbaridad y decidme qué pensáis de estas pelis cuáles recomendaríais vosotros de este rollo ese like siempre ayuda a suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima un saludo a todos y a todas de parte de Bicho 14 si no lo estáis lo estáis y nos vemos en la próxima a la próxima a la próxima Gracias.